Hola mis chicas y mis chicos sean todos bienvenidos Hola chicas Este es un videito bien diferente chicas Vamos a estar realizando nuestras propias tintas A mi me dieron esta idea Y entonces yo la quise llevar a práctica Me dijeron caro no compres tintas tan caras Porque yo le dije ah yo quiero las tintas que están saliendo Y me dijeron no, no compres esas tintas tan caras Este me dieron la idea de comprar estos frasquitos Y ponerle alcohol a los frasquitos Y después con los sharpies Con las tintas que vienen adentro de las sharpies Ponerlas a remojar allí por todas 24 horas Esa fue la receta chicas así que yo traté de hacerla Y ya pues aquí le estoy sacando con unas alicatas la punta Para después sumergirla en el alcohol Y con otras pinzas más grandes chicas Yo comencé a desbaratar el cartoncito Para sacar esta tirita de tinta más grande que tiene Dentro del sharpie para poderla colocar sobre el alcohol Bueno más bien adentro del alcohol Y poderlo dejar remojando 24 horas A mi me dijeron que lo teníamos que tapar Así es que yo decidí taparlo Con este papel transparente pero muy fácil Después me arrepentí Y para que no se me fuera a tirar Decidí cortarlo por la mitad Y meter las dos piecitas Y taparlo con su misma tapaderita Porque yo lo que compré o encontré Fueron estos goteritos Aquí voy a hacer este sharpie como color oro Que yo me imaginé que me iba a quedar bien chicas Pero honestamente este sharpie color oro No tenía nada de pigmentación Es como puro glitter Y pues no hace ningún efecto Más adelante van a estar mirando en la prueba Este fue, este, pues este remojo que yo hago Lo hice el día de ayer Y los dejé remojando todo el día de ayer Toda la noche y hasta hoy Me puse ahorita mismo a hacer las pruebas Entonces este, ya ayer en la noche Cuando yo se los enseño A mi hermana me dice Pues córtalos y mételos por los dos completos Le dije, ay pues sí Para que se remoje mejor Y es lo que hice Entonces los corté por la mitad Y los metí a remojar por completo Yo nada más hice cuatro colores mis chicas Hice el rosadito Hice un amarillo Hice el color negro Y el color oro Estos fueron los únicos cuatro colores Que yo hice mis chicas Y pues les quería traer el tip a ustedes Solamente que a ustedes No lo hagan en gotero chicas No cometan el error que yo cometí Ustedes cuando ya los tengan listos Pueden sumergirlos en los botecitos de esmalte Vacíos transparentes Para que puedan ustedes distinguir sus colores Y puedan así, este, tener más precisión en su brocha Este es el que les digo que no sirvió Que no me gustó No tiene pigmentación Es como puro alcohol con glitter Así es que pues aquí voy a sacar mi uñita Y yo le voy a estar aplicando acrílico blanco Chicas Para poder hacer ese fondo blanco Que necesitamos cuando vamos a hacer nuestra Nuestras pigmentaciones O nuestras tintas ¿Se han fijado chicas? Yo, bueno, yo me he fijado Que los hacen mayormente en colores blancos Para que resalten más Y yo lo voy a estar haciendo entonces Mi base blanca con acrílico Como ven aquí Ya tengo uñitas puestas Porque este fin de semana Tengo mi taller en Bellflower Chicas, no se pierdan ese taller Va a estar buenísimo Es de dos días Y por eso también quería tener listas Mis tintas Para llevarles a mostrar Este diseñito para allá Voy a estarme comprando O buscando entre mis cosas Los esmaltes Para poderlos guardar adentro Y que yo pueda tener Más precisión Con el color Cuando lo esté aplicando Y pues sí chicas Así es que aquí pues ya dejo secar Mi uñita Y cuando ya está seca Le voy a dar una pulida Nada más Con mi bloque pulidor Este bloque me encanta Es de grano Es de un grano Un poco más agresivo Pero por estar en esponja Chicas No es No deja rayaduras Pero lima muy bonito Aquí como que estaba Un poco fresco Chicas Soy muy desesperada Y ahí como que estaba Un poco fresco Pero ya quería terminarlas Porque estoy esperando Una amiguita Que va a venir a visitarme Y lo quería hacer Antes de que llegara Así es que pues ahí Me puse a limarle un poco Pero como ven Se arregló muy bien Y pues voy a limpiar Voy a sacudir El exceso de polvo Y le voy a estar Aplicando las tintas Para que ustedes vean Si me gustó Como funcionaron Me hubiera gustado Hacer más colores Y como les dije Me hubiera gustado Haberlas podido Envasar En los esmaltes En los vasitos De esmalte Para yo poder tener Esa brocha Con mayor control Ahí lo único Que apliqué Fue alcohol Por si tenía Por si quería hacer Alguna figura Y aquí lo que estoy Tratando de tener Preparado Es mi pincel liner Por si necesitaba Como desvanecer Algo Tener ahí Mi pincelito A la mano Ese es el pincelito Que utilizo mucho Para pintar Chicas Ese pincelito No era así De delgadito Yo lo corté Yo le corté Como el 80% De su cabello Chicas Y pues aquí Ya estoy A aplicar Voy a empezar A abrir Mis tintas Como les demostré Voy a buscar Los van bases Para este Para envasarlos Allí Porque en los goteritos No mucho Sentí que me ayudó Y pues también Lastimosamente Este Este Color No tenía Como pigmentación Aquí comienzo Con el color Rosita Y miren Que bonito Este Se empieza A aplicar Aquí se empieza A aplicar Ya llegó Mi amiguita Y pues si chicas Como están mirando En la pantalla Se puede mirar Que los pigmentos Están Pues están pintando Muy bonito Pero este La mestimosamente No pinta Y si mis chicas Como ven Ahí cumplimos Un poco El objetivo Que tal vez Si lo desvanezco Si le echamos Un poquito Más de alcohol Pueda dejar Una pigmentación Más suave Pero la verdad Es que quedé Contenta con los resultados Voy a tratar De hacer más colores Solamente gasté Como dos dólares Por cada tinta Y creo que Más o menos Te andan costando Cien dólares Alrededor de Veinte tintas Creo por ahí Escuché Así es que Pues a mí Se me hizo Mucho dinero Y yo traté De buscar Una opción A mí La persona Que me dio El tip Me dijo Que lo compartiera Con ustedes Así es que No vayan a pensar Que ando robando ideas Ella me dijo Compártelo Con todas las chicas Claro Me va a dar Mucho gusto Que lo hagas Y yo sé Que ella sabe De quién estoy hablando Así es que Un saludo Para ti Mi hermosa Muchas gracias Yo siento Que si me sirvieron Pero como les dije Voy a tratar De buscar Esos envasitos Esos vasitos De vidrio Como de esmalte Pues más bien Unos esmaltes Vacíos Que no aclaré Vacíos Los necesitamos Para poder Echar adentro Las tintas Y utilizar Sus brochitas Y poder hacer Un poquito Mejor Para tener más control Y no tener que estar Echando gotas Y tal vez Nos quede mejor Les recomiendo El color negro El rosa Naranjado Y les recomiendo Un color café Si por ahí Se encuentran Un color café Les va a servir Muchísimo Chicas Un color Este También por ahí Les puede servir Un morado Así es que Bueno chicas Gracias por acompañarme Me da muchísimo gusto Compartir con ustedes Este tip Y que lo puedan realizar Y puedan tener Ustedes también Sus tintas Espero me haya dado A entender Ya saben Como soy Las que me conocen Ya saben Como soy Pero si Mis chicas Las quiero muchísimo Y gracias Por estar aquí Y las miro A todas esas chicas Hermosas Que se apuntaron En el taller De Bellflower Ya está lleno Me acaban de decir Que ya está lleno Muchísimas gracias Por ese cariño Muchísimas gracias Por esa confianza Y pues las miro En este sábado Y domingo 20, 21 de octubre Muchísimas gracias A todas Las quiero muchísimo Las miro por allá En Bellflower Y pues así quedó La uñita ya terminada Le aplico nada más Su gel Y pues gracias Gracias a todas Las miro pronto Prontito En el siguiente videito Adiós Adiós chicas I love you Mua